MÁXIMA VELOCIDAD Bueno, Camilo, espero que les haya gustado todo lo que les presentamos, los coches, gracias a todos los amigos que me encontré, me encontré muchos amigos, fíjense, la verdad, hay que ver yo con Manolo y me saludaban, Adiós, 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 y la verdad es que me da gusto porque después de tanto tiempo por la pandemia no había habido eventos, y me encontré a muchos amigos, es muy difícil, es muy difícil decir los nombres de todos, y gracias al club Streetballs, que me invitaron a ir a grabar, porque fui a grabar porque yo quise para sacar coches padres, porque sé que hay coches padres aquí en Oaxaca, pero me gustó el evento, estuvo bien, un poquito medio desorganizado para el estacionamiento de todos los coches, pero en general estuvo padre el evento, lo mejor los coches, los amigos, y pues a todos, ahí estuve con el buen Manolo y con el Junior viendo los carros, muchas chicas guapas también que estaban ahí, varios clubes de autos, diferentes, entrevisté a la presidenta del club, que el video lo tengo aparte, ya lo subí en mis redes sociales, así que sigan mis redes sociales, en Instagram, Rafael Máxima Velocidad TV, en Twitter, Ramagas Merlo, en TikTok, Rafael Merlo 06, y en YouTube y Facebook, Máxima Velocidad TV, y Rafael Ángel González, así que sigan mis redes sociales, casi llegamos a 49 mil seguidores, gracias a todos por todas sus visitas y todos sus comentarios, les agradezco mucho, y también les quiero recomendar a toda la gente bonita que, si usted tiene el fierro viejo que venda, visita a los amigos de desechos industriales pati, que están ubicados allá encima del espacio número 5, ya hay paso, pasando Walmart, luego, luego, entre usted, le pesan las cosas, hay báscula para pesar ganado, le pagan de contado, reciben de todo, refrigeradores, computadoras, carros viejos, todos los viejos, deságase de ellos señora, todos los viejos, deságase de ellos, renueve todo lo que no le sirva en su casa, están abiertos desde 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábados, ahí nos esperamos con su amigo, le damos un saludo a Arturo, a René, allá en Animas Trujano, abre los domingos, Animas Trujano, kilómetro 8.5, así que por ahí, visítelos, y lleven todo a vender, latas de cerveza, plásticos, todo lo que usted quiera, bueno, y vamos a ver con qué se despide la guapa, ahorita, 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 la guapa conductora que viene de Ucrania, como la guerra, se tuvo que venir para acá, y ya la adoptamos acá, y aquí está con nosotros, ¿cómo estás? Gracias, hermano, ok, gracias, hermano, vamos, sí, muy, 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 amigos y aficionados, de máxima velocidad, es un gusto habernos acompañado estos 60 minutos aquí en su programa, recuerden que tenemos una cita dentro de ocho días, no se la pueden perder, de las carreras de, no, perdón, la Super Turismo, la Super Turismo, pero igual vamos a hacer carreras, ¿no? Sí, son carreras de coches, son carreras, y entrevistas con pilotos, sí, así es, entonces, para que no se lo pierdan, van a estar muy padres las entrevistas y todo el programa, y recuerden que si necesitan llantas, los esperamos aquí en HASH, a un lado de Copel Jojo, en Guadalupe, Hinojosa de Ural, si necesita también activar sus eventos o negocios para que tengan más ventas, recuerden visitar a Rafa, ¿como teléfono aquí abajo? en 951-330-6132, recuerden, no duden en marcarle para cotizar, es muy económico, en el canes, publicidad, ir a eventos, ir a su negocio, lo que usted quiera, también visítenos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, este, Rafa Merlo, González, y Máxima Velocidad TV, y tuyo, también el mío, por supuesto, no se lo pueden perder, denle like, denle like, mándenle solicitudes, amigo, queremos ver chingos de solicitudes, ¿no? Sí. ¿Ya aceptas? Sí, claro. Perfecto. Así que no se lo pierdan, y seguimos aquí en Serviclush, pero pues eso es todo por aquí. Pásale por aquí, Máxima, pásale por aquí, pásale por aquí, y ahí ganó las pizzas, ¡eh! ¡Bravo Manolo! Les agradezco a nuestras miles de visitas, y a nuestros seguidores, síguenos en nuestras redes, dándoles like, y comentándonos, nosotros no hay ningún problema, así que estamos abiertos a todo lo que nos propongan. Muchas gracias a la mamita y a todos. Y gracias a ti, te lo agradezco, te lo agradezco porque, desde que ha estado con nosotros, hemos tenido muchas visitas, muchos amigos, quieren que la lleve yo a sus negocios, a la que grabe, así que, bueno, es una nueva imagen, una nueva amiga, ya hemos trabajado anteriormente, pero, creo que está como, entre mejor pasatiempo, más guapa te ves, tenis dura, te quiero mucho, bueno, también amigos, les quiero recomendar a toda la gente, que si usted tiene un bocho, y quiere que corra, como este. Visita a tus amigos de Chino Racing, allá en la Ciudad de México, ellos están en Álvaro Bregón, número 35, es experto en preparar motores de arrancones, cuarto de milla, hacen 14 segundos, los carros que preparan, así que, garantizado, aquí está el teléfono, por si usted quiere hablar, le diga que, yo operaba máxima velocidad, y le va a dar un precio especial, de ahí el mecánico Chino Racing, en la Ciudad de México, visítalos, y bueno, un saludo a Escapes Monterrey, que también, si usted quiere, Escapes para Bocho, ahí tenemos, todas las, todos los Escapes para Bocho, que me andaban pidiendo, y que andaban ustedes buscando, así que bueno, la próxima semana, ya les dijo, tenis dura, no se lo pierdan, tenemos más eventos, Huatulco, vamos a Huatulco, Joté, si, pide permiso, no, pero la playa, la tierra, el sol, las chelas, las luchelas, así, para que, fíjese un bronceadito, eh, y aparte, viene el Toch, el Tochtepec, va a haber el evento, el Tochtepec, de mi amigo, el Monkeys Car, así que los invito, porque ahí voy a estar grabando, ya me contrataron, para ir a grabar, así que no se pierdan, los programas que vienen adelante, y en mayo, también igual tenemos, programas, carrera de Cuatrimotros, en mayo, así que, esperamos que este, si, no se lo pueden perder, bueno, pues muchas gracias a todos, ya mi garganta, ya está aflutándose un poco, creo que tiene sed, ya, si quieres, algo de sed, tiene las aguas, las aguitas amargas, y este, y ya nos vamos, gracias a todos los chavos, que nos dejaron grabar, porque estaban chameando, y no, nos dejé, rectificar tambores, a Manolo, gracias, a Cholo, a Gerardo, Jorge, el contador, todos, gracias, y a Temning Nura, gracias por acompañarme, nos esperamos ver dentro de ocho días, ¿sale? su amigo Rafael Mero, se despide, su amiga Temning Nura, puede ir en paz, el programa ha terminado, ahora si ya, haga toda su labor, lo que tienes que hacer, vaya a ver a la suegra, vayas a chupar, vayas a chupar, a donde quiera, nos vamos amigos, nos están poniendo la bandera de cuadros, y recuerde, esto es Televisión, esto es, máxima velocidad, desde Cervicloss, que hay. ¡Buenos días! Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa teléfono 132-0432 Servicloss y Frenos Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas, frenos, suspensión, caja de velocidades reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México teléfono 55-22-58-9280 Chino Racing, somos tu mejor elección, visítanos